Integrantes de la sección 149 del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana en Taxco realizaron una concentración para conmemorar el Día del Trabajo donde se pronunciaron a favor de las luchas sindicales y de los derechos laborales de los trabajadores. Los telefonistas se reunieron esta mañana en el estacionamiento de la Oficina de Teléfonos de México en Taxco para pronunciarse por las luchas que les permitan preservar la viabilidad de la fuente de empleo y garantizar la soberanía digital del país. Yo creo que para el sindicalismo resulta fundamental contar con una presencia más significativa y activa en instancias como el capítulo laboral del tratado y su mecanismo de respuesta rápida en la perspectiva de fortalecer la organización y sindicalización de los trabajadores mexicanos asegurando el respeto de los derechos laborales y humanos. Finalmente exigimos que solucionen todos los conflictos laborales y sociales en curso con pleno respecto a los derechos sociales adquiridos y su discriminación de ningún tipo. La movilización duró cerca de una hora y después los trabajadores comenzaron a retirarse. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.